Hola, hola, saludos. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Acá estoy en el aeropuerto Aeroparque. Llegué hace, aterrizé hace unos 15, 20 minutos. Y acá estoy comiendo algo. Miren lo que estoy comiendo ya para irme aclimatando a la comida de Estados Unidos. Así es que, es lo primero que vi y bueno, dije voy a probarlas a ver si están tan buenas como las de Estados Unidos. Bueno, solamente reportándome y manteniéndolas al tanto por si estaban preocupados. Bueno, ahorita ya voy camino, voy a salir a mi puerta de embarque que es a las 8. De la noche, tomaré mi vuelo por la aerolínea LATAM. Voy a volar a Santiago de Chile. Y hay unas horitas más vuelo de Santiago de Chile a Los Ángeles. Toda la noche me va a tocar viajar. Está bien porque así podemos dormir a gusto. Llegamos muy temprano mañana, como las 7 de la mañana, 7.20 por ahí en Los Ángeles. Entonces que, bueno, ahí los mantengo al tanto por si estaban preocupados. Saludos, un abrazo, chao.